Señoras y señores, ingresa a la sala de plenarios del edificio Diego Portales, Su Excelencia el Presidente de la República, Capitán General, Don Augusto Pinochet Ugarte. El Presidente Pinochet está recibiendo el saludo afectuoso, el saludo cariñoso de las personas que están esta mañana aquí en la sede del Poder Legislativo. Se hace difícil el paso del Jefe del Estado a través de las numerosas personas que están en este recinto. ¡Sinidad! 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 En estos momentos el Presidente de la República saluda a los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno y se dirige ahora a hacer lo propio con los representantes del Poder Judicial. Esta es la televisión chilena llevando hasta sus hogares la ceremonia del aniversario número 16 del gobierno del Presidente Pinochet, en directo desde el edificio Diego Portales. Exactamente, faltan dos minutos para el mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!